Ya si, ha llegado el momento de conocer cuáles son esas fragancias que les corresponde a cada uno de los signos del Zodíaco. Esto es de la mano de Dago, buscando la fragancia de Juan Jiménez. Veamos. Bueno, bueno Anel, esta semana me encuentro con una de las personas que más sabe de temas de energía, de santos, horóscopos. Bueno, para decirlo bien, el mejor para mí, porque soy amigo personal, claro y vidente, que hay en República Dominicana. Juan, no te rías por esta presentación, pero tengo que hacerlo así. Bienvenido a Tips. Muchas gracias, Dago. Feliz de estar aquí contigo en este programa tan agradable. Ha sido demasiado lo que he dicho de ti, ¿no? No, está bien. Está bonito. A ti te han preguntado de todo relacionado con este tipo de cosas, de la energía, del horóscopo, de la clarividencia. Pero seguro que nadie te ha hecho la pregunta que te voy a hacer yo. ¿A qué huele? ¿Cuál es la fragancia? Que eso es lo que estoy haciendo yo aquí en este segmentico. ¿A qué huele Juan Jiménez Colt? ¿Cuál es tu esencia fetiche? Pues fíjate, aparte de los perfumes, mi mejor olor es el mío. Pero el tuyo. Déjame decirte, bueno, el mío, mi olor corporal, eso me dice. Pero no sé a qué por fin oleré. Pero en cuanto a perfumes, me encantan las esencias amaderadas, que tengan pachulí, que tengan, ¿cómo se llama esto? Mandarina, que tengan esencias de limón, roble. Todo eso que tenga que ver con madera me encanta. Ese tipo de esencia almizcle, toda esa mezcla me fascina mucho, ese tipo de aromas. ¿Y tu perfume? ¿Los perfumes? Los perfumes, bueno, ya marcas que utilizo, ahora mismo estoy utilizando mucho el Santos de Cartier. No podía ser de otra forma, o sea, tiene todo que ver. Sí, pero ¿qué vas a ver de Santos? Si me quieren prender algún velón. Bueno, eso viene del Santos, es el reloj más famoso de Cartier y ahí vendrá. Y exacto, me fascina ese aroma, es muy agradable. Y también el alma de un héroe, de Guerlain, me gusta mucho, que ahora creo que he cambiado el nombre, pero también tiene esa misma mezcla de esencias que a mí me gusta. ¿Y cómo te sientes cuando usas esta fragancia muy fuerte al salir exótico, erótico, no sé? ¿En qué lugar te colocan? A mí me gusta sobre todo sentirme que no molesto a los demás, que puede ser un aroma agradable para el otro, aunque me sienta yo bien también, que me gusta. Un aroma que me haga sentir tranquilo, sereno, en paz, pero también eso, esa seguridad, esa fuerza me gusta. Y ese tipo de aromas te da esa vitalidad, esa energetización y magnetización, que es muy importante, por ejemplo, para mí como clarividente y a la vez cuando hago trabajos espirituales, yo necesito fragancias que me suban la energía. Porque hay personas que te vampirizan un poco. Que te roban. Sí, ese tipo de fragancias que yo elijo tienden a energetizar y el que quiera también subirse la energía, pues busquen por ahí limón, canela, mandarina, esencias que tengan ese, el pachulí, por ejemplo, que es el conocido vetiver, en sentido general, pues suben la energía. Se me ocurre preguntar, ¿cada signo del zodíaco tiene un olor? Igual que hay una piedra. Ideal. Ajá. Sí, sí. O sea, por ejemplo, el mío, que es Leo, ¿cuál sería el olor? Para no entrar en todo el zodíaco. Bueno, pues fíjate, Leo, todo lo que llame especialmente la atención, porque Leo, plato de segunda mesa, nunca. Entrar en un salón y que alguien, y que se voltee la sala, Leo le encanta, eso es por más típido que sea. Entonces, el aroma de Leo tiene que ser exótico, llamativo, puede ser flores, como puede ser también algún tipo de aroma que tenga que ver con madera, pero que sea un aroma llamativo. Y en el tema, por ejemplo, del hogar, que tú sabes que está muy de moda, el Feng Shui, que es la colocación de las cosas, pero ¿qué olor o qué olores, por ejemplo, limpiaría en el ambiente, en una casa, si de repente uno llega o hay una mala vibra o algo así? ¿Cómo se puede hacer una limpieza o un olor que predomine, que sea siempre estable? Bueno, para limpieza, los mejores aromas son los de salvia. No sé si hay alguna esencia que lo fabrique expresamente, pero la salvia es muy fácil de conseguir, también se pueden las hojas secar y tú quemarlas en la casa. Te da un incienso fabuloso, además aquieta mucho. Si es, por ejemplo, para la suerte, los aromas ideales son canela, el jazmín también equilibra tanto la suerte en sentido general como la suerte en el amor. Si es una casa donde se pelee mucho y hay cierta inarmonía, también el jazmín es bueno, pero lo podemos combinar con la lavanda, con el aroma de lavanda, que aquí la conocemos como hierba luisa. Si la podemos conseguir, por ejemplo, natural en el mercado, pues podemos utilizar la hierba luisa. Y todo este tipo de cosas lo que generarían sería un ambiente más tranquilo y más afín para las personas que viven. Siempre le pregunto a todos mis invitados, ¿en qué está Juan Jiménez? Bueno, yo veo aquí, ya pueden ver los horóscopos, predicciones de horóscopos para el 2013. Y yo sé que siempre te requieren de todas las televisiones para hablar de este tipo de cosas. Pero lo último de Juan. Bueno, pues estamos, como siempre ahora estamos a la hora de las 12 con lechuga. Ahí estamos todos los lunes a la 1 de la tarde, damos el horóscopo de la semana, que también lo publicamos en Facebook. Entran a Facebook, siempre van a estar viendo allí el horóscopo de la semana. Estamos en la tarde, en Contacto Latino, un programa que hacemos un enlace desde Miami con Scarlett de la Mota. A las 4 de la tarde, ahí tenemos toda una hora donde hablamos de temas espirituales. Ese programa se puede ver y escuchar online. El link lo publicamos siempre en Facebook, en nuestra página de Facebook. Y ahí accesan y pueden ver, escuchar el programa. Y luego tú sigues haciendo en tu lugar tus consultas espirituales para que la gente sepa. Sí, eso es todos los días por cita. Allí hacemos las predicciones generales para las personas que nos visitan. También estamos yendo a Santiago todos los viernes. Tenemos un público allá fabuloso que nos sigue. Y pues estamos muy contentos. Ya arribamos ahora este año 17 años de trabajo espiritual. Así que muy agradecido de todo el pueblo dominicano y de la gente que nos sigue en el extranjero. Yo me quedo hipnotizado porque este hombre tiene la mejor buena vibra de todo el país. Y lo siento. Gracias, hermano. Vamos a ver. Tú también. En un VTR, un poquito más de los perfumes que usa Juan Jiménez. Ahí que está mi cámara, que siempre me equivoco. Y un placer tener 10 tips. Gracias. VTR. Coriolan es una fragancia para hombre lanzada en el 1998 y ha sido relanzada por Weirline dentro de la colección Le Parisien. Su nuevo nombre, el alma de un héroe. Coriolan recibió su nombre por el general romano Coriolano y presentaba notas de hojas de limonero, bergamota, enebro, cilantro, nuez moscada, jengibre, corteza de roble, madera y flor eterna. Aunque fue lanzada como fragancia para hombre, un representante de Weirline se dio cuenta de que podría quedar bien también a las mujeres. Su icónico frasco es con el diseño de panal. Por otro lado, Santos de Cartier es el primer perfume masculino del joyero con un sello de modernidad y de audacia en la composición de este perfume. Y es que acompaña a los hombres que abren nuevos mundos al aliar la tenacidad con la presencia. Una fragancia esencial y embriagadora cuya nota cabeza está compuesta de verbena y de albahaca. Este preludio, que sugiere parajes lejanos y fascinantes, continúa con una nota de corazón de nuez moscada, romero y geranio. Más lejos, como nota de fondo, se revela una intensidad viril a través de la presencia maderada del sándalo, realzado con pachulí y vetiver. Así que, ya sabes con cuál te atreves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!